Las manos abren el barro de la esperanza Las manos abren el barro de la esperanza Pasan en la luz pierna en el cielo Los colores de la guerra no mueren los ojos De esas ruas piernas en sus ojos Má-na-na, Ma-na-na, Ma-na-na Má-na, Ma-na-na, Ma-na Ma-na-na, Ma-na ¡Gracias! 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 ¡Gracias!